No te ves a... ¡Suscríbete! 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 Fue de la zona de donde arrancó tus vidas malas. Mis amigos no querían darse cuenta, se creían nunca en el humor de mis demás. Yo trabajaba con mi bandera y la claridad, no podía encajarme en el humor. Bajos rumos, perdón. Quizás solo que menos reforzitas, se fue alejando el rastro de confeti. La luz de la agencia entidad. El misterio dura más que la certeza. Y esos días yo me había demostrado. Si ha sido solo pura confidencia, que no hay tan llor. Si ha sido solo pura confidencia, que no hay tan llor. Si ha sido solo pura confidencia, que no hay tan llor. Y ejércitos de rock rompiendo filas. Se fue alejando un rastro de confeti. berreo que me quedábamos los empezados en extranjero. Genial de obtención. Principal. La sol. El fueron los intereses. En el batal. Y, para дети. ¿Por qué? ¿Era? Conferta la gente en realidad Nos vemos ya, muchísimas gracias amigos, esto es para vosotros, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Las flores que revestan, suben amores y atribuibles. Alcantar su alma, la luz de la luna, va siguiendo sueños imposibles. Oh, no va a mirar en sangre, de alguna memoria de los días grises. Oh, no va a mirar en sangre, de alguna memoria de los días grises. Oh, no va a mirar en sangre, de alguna memoria de los días grises. ¡Gracias! 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 Vamos a aprovechar, hacer una canción más de Sanitre, puesto que contamos con Super Ferdina y esta respuesta a nuestro corazón. ¡Gracias! 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 De haberlo sabido, no hubiera dado todo en un principio, no hubiera sido la noche en tu espada. Con que la noche fría, de haberlo sabido, me hubiera ido sin decir de nada, no hubiera sido tan dura contigo, no hubiera corazón la mente. ¡Gracias! 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 Gracias.